¡Suscríbete al canal! Recordó que hace tres años, cuando el candidato a la presidencia municipal se accidentó, ella fue una de las enfermeras que recibió a su hijo y le dijo que la vida es más importante que la política. Luego de que cerca de 200 personas, entre voluntarios de la Cruz Roja y fundadores del Club de Leones, marcharon por las principales calles del centro de la ciudad para exigir el retorno de un terreno que aseguran fue despojado por los empresarios Raúl Godínez González, José Esquivel Vargas y Marco Antonio EGPUC. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!